La voz no tiene sentido Y el silencio nuestro Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Pero en leyenda Tendencia el sueño de un destino Encerrado en el tiempo Me ha perdido el valor Para escapar de su soldad El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Tendencia el sueño de un destino Con un aplauso a Richie Bozada La guitarra Está haciendo fuerza En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Tendencia el sueño de un destino En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Tendencia el sueño de un destino Tendencia el sueño de un destino Tendencia el sueño de un destino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Do you wanna get down? Do you wanna get down? No Do you wanna get down? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver conmigo. 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 Se ve y bajo un cielo negro, negro, externo marín. Pero que pido ese guadalí que estrella, de que me hablas chica ni la que te ciega. Pero que libertad, que crece la cultura, pero que vino maldito ni que fue la luna. Pero que decidiste ni que reza el cielo, pero que sos lleno, que vives el camelo. Pero que coño, mira cómo comen, si quiere ver, lo mejor no me puede. Aún es que no, chiqui padre, me quedo de nuevo, chiqui padre, me quedo de nuevo, chiqui padre, me quedo de nuevo, lo mejor no me puede. Y justo ayer me decías, mañana iremos al bar, explica entonces qué es eso de un buen tiempo sustentado. ¡Gracias! 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 Mi madre puede, mi madre debe, vivir, vivir sin amor, oh no, una llave, otra llave, esa llave es mi amor, oh no. Una llave, por otra llave, esa llave es mi amor, oh no, nadie puede y nadie debe, vivir, vivir sin amor, oh no. No, nadie puede, vivir sin amor, oh no, nadie puede, vivir sin amor, oh no. No, nadie puede. 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 ¡Gracias! 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 Y ya sabes cómo está viviendo la puerta de Alcalá. Cada uno de los piranes, a nadie se compra en manos, subiendo en la sienta, sin caudas y pesegras, la nada de baratas, presento a sus puentes, y ni se la revuelta, solo está en el sexenio. La puerta de Alcalá, la puerta de Alcalá, la puerta de Alcalá, la puerta de Alcalá, un plaxtil perdido, paña, pertenciera, perteneciera, perteneciera, chichetas, grandes vuelos, adentro, con los retos, de los piranes, sus puentes, coentas y colgados, ayer de libre alcalá. La puerta de Alcalá, 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 La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Con el bebé, con el bebé Y el bebé africano, a ver Mira, mira la que linda es Linda es, linda es Y se le ve, se le ve Se le ve yo no sé qué No sé, no sé qué tiene parte Y ahí llego yo No me pregunten, no me voy Se me sigue, no me acuerdo de soy Quieres perdónme si yo me quejo Pero me gusta más como la cantalejo Soy pacífico, soy caribe Y en Santa Marta cuando ocupo por el pib Voy a gritarlo, lo voy a hacer Viva pa' lente, viva pa' lente Ya llego yo Llego yo, ya le pago a ver Ya le pago a ver Vamos a ver cómo es goza, cómo es goza Y goza con el bebé, con el bebé Y el bebé africano, a ver Mira la que linda es Y el maestro de la acordeón Eduardo Madras Ya llego yo, ya le pago a ver Y ahí vamos a ver Cómo es goza, con el bebé Con el bebé Sí, 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 sé que no está bien Que no puede ser Y pienso en su amor Que nunca alcanzaré ¿Y yo qué puedo hacer Y yo qué puedo hacer si ella tiene a quien querer? Y juntos pasan mil en mí Y pasan cerca de mí Yo sé que el tonto es mi llanto Y es tanto si lloro por ella Sí, 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 ay Y mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar A una chica igual Que solo me queda a mí Oh, sí, 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 sí Oh, oh, oh Oh, sí, 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 sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí, 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 sí Oh, oh, oh Oh, oh